Justamente con el protocolo pertinente que fue aprobado por el Ministerio de Salud, estamos rigiendo, digamos, comenzando de a poco la actividad de partilatina mente porque tenemos un permitido de hasta 6 niños por sala. O sea, no podemos, no estamos trabajando al 100%, digamos. ¿Cuántos chicos tenían antes? No, y nosotros hemos bajado casi el 80% de los niños. Pero por eso, esto vamos, como es un protocolo seguro, digamos, o sea, una prueba segura, digamos, no es como prueba piloto, entonces vamos de a poco, digamos, de a semana a semana, como también abriendo otros jardines semana a semana. Bien, empezaron hoy, pero ya notaron algunos inconvenientes, los chicos les cuesta adaptarse al protocolo, los padres. Y mira, la verdad que nos llevamos a alguna sorpresa con el tema de la educación que vienen los niños, para bien, digamos. Algunos ya entraron con barbijos y saben que tienen que respetar para tomar la temperatura lo mismo, sin inconveniente. Los papás, por suerte, hemos enviado el protocolo anteriormente el fin de semana para que los leyeran tranquilos, así que estaban seguros, firman un consentimiento de que vienen y que respetan las normas de seguridad, higiénicas, perdón. Y entonces, y bueno, la verdad que sí, sí, por supuesto, después de tantos meses, hace casi cinco meses, que algunos se ponen un poco incómodos, inquietos y lloran, pero bueno, lo estamos conteniendo como podemos. ¿Es a partir de alguna edad o pueden venir desde muy chiquitos? No, los maternales contamos de bebé hasta salita de entre tres y cuatro años, así que tenemos, digamos, ese permitido, pero hasta seis niños nomás, por sala. ¿Hay un protocolo con la higiene de los bebés, los más chicos? Por supuesto, o sea, ingresan, le tenemos que los calzados ponerle lavandinas, tomar la temperatura, alcohol de gel en las manos, y nos pidió también por parte del gobernador que le demos como una especie de aprendizaje con la especie del barbijo. ¿Se nota cierto miedo de los padres o no tuvieron problema a la hora de hablar? Sí, el sector de miedo por ahí ingresarían más adelante, o algunos que ya, bueno, ajustaron otras medidas de niñera u otras cosas. Pero después hay otro sector, otros padres que no, la verdad que bien, digamos, conforme porque ya nos conocen, digamos, y saben del trabajo y cuidado nuestro, de cada institución. ¿Y qué horario estamos? Estamos horario respetando el horario de comercio, entre las 8 y 18 más o menos.